Si cambiara la ley hay varios aspectos confusos. Yo creo que algo que sí es muy importante es que se han frenado las fugas. Yo creo que no se reconoce suficientemente el aporte sustancial que está haciendo el CIRPA al frenar las fugas. La discusión del sí o el no sería muy distinto en un escenario donde las fugas continuaran. Yo creo que ahí ciertamente el sí ganaría sin dudas. Nosotros estamos a favor del no porque nos parece que va en consonancia con las convenciones internacionales y que lo que había que demostrar era que teníamos capacidad de gestión. Entonces la inversión que se hizo en estos años ha permitido un trabajo no solo de parar la fuga sino de poner en marcha una serie de proyectos que es un cambio estructural en Uruguay. Las obras que estamos inaugurando no tienen precedentes. Si vamos a la Colonia Berro son obras de 1915. O sea, realmente hay una inversión sustancial para que los adolescentes tengan la atención que se merecen cuando están privados de libertad para trabajar con las familias, para ayudarlos en el egreso. Si sale el sí, yo diría que estamos como en un terreno de incertidumbre jurídica porque se plantea la creación de una institución que ya existe, porque se plantea aumentar las penas cuando hay penas que ya se han aumentado.